Nunca dan sorpresa si alguien te dice, no es Dios el que está hablando. Y no se está en el ministerio por la educación cognoscitiva que se tenga. Dios nunca llama a nadie en el ministerio por lo que son o por lo que se tiene. No quiere decir que Dios no tomará en cuenta la capacidad para trabajar y desarrollar el don. Me refiero al llamado. Estamos hablando del llamado. ¿Ya? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué? No, Dios me llamó porque yo soy médico. No, 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 no. Dios puede usar el conocimiento de la medicina para el llamado. No tengo problemas con eso. Pablo dijo que todo lo que aprendió del mundo es basura. Pablo nunca dijo eso. Tiene cuidado con lo que dice usted, ¿no? Pablo nunca dijo que todo lo que aprendió del mundo es basura. Lo que Pablo dijo es que lo que aprendió del mundo comparado al conocimiento de Dios es basura. Pero lo que Pablo aprendió en el mundo fue lo que Dios usó para enfrentar a los atenienses. Bíblicamente hablando, para mí Pablo es una cátedra. Para mí Pablo es uno de los hombres más preparados que Dios tuvo para esos tiempos. Pablo estudió bajo los pies de un hombre llamado Gamaliel, la niña de la sabiduría. Estudió con las mismas tesis que estudió Moisés. Pablo fue hebreo por genealogía, porque Pablo era un gentil. Pablo era judío, Pablo era gentil. Pablo nació en Tarso de Cilicia, que era de la tribu de Benjamín, por sus padres, que eran hebreos. ¿Ya? Y por genealogía era hebreo, circuncidado al octavo día. Conocer a la ciudad romana, las culturas romanas. Por eso que aquella vez cuando lo fueron a azotar, dijo, es lícito azotar a un ciudadano romano. Y el soldado le contestó, no, chico, cualquiera puede comprar la nacionalidad. No, yo no la compré, yo nací en Roma. Pablo fue un hombre que, Pablo fue filósofo, fue sociólogo. Pablo fue abogado. Pablo era alguacil, representaba, o Pablo ejecutaba las leyes del Cenedrín con grupos de soldados romanos. O sea, que Pablo era un letrado, un hombre que conocía todo, y por eso Dios lo mandó a la areópago. ¿Por qué? Para enfrentar a los ateniencias, a los sabios. Dicen, nació Sócrates, Platón, Aristóteles, nació nuestros filósofos. Y cuando Pablo se fue a la areópago, Pablo le citó sus propias filosofías. Digo, como dicen vuestros propios filósofos, por el somos, por el estamos y por el vivimos. ¿Qué dijeron los filósofos? Padre, este hombre conoce nuestra filosofía, hay que escucharlo. Y lo escucharon por eso. Entonces, no estoy diciendo que Dios no puede usar el conocimiento que tengas, cognoscitivamente hablando, para ejercer el ministerio. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy hablando es en cuanto al llamado. No te creas que Dios te llamó por lo que tú eres, porque a los vil del mundo escogió Dios para avergonzar al sabio. ¿Me oye bien? Ok. Entonces, tenemos el ejemplo de Moisés. Dios usó sus capacidades, pero su llamado no se fundamentó en eso. En el caso de Pablo, Dios usó su capacidad, pero su llamado no dependía de eso. Conozco de personas analfabetas que desarrollaron un ministerio muy grande, que de una forma u otra, en la medida de sus capacidades, fueron usados por Dios. Pero que antecedentemente tuvieron un llamado y una preparación de parte de Dios, pero fueron analfabetas, personas que totalmente, y Dios los usó grandemente. En Marcos capítulo 3, verso 13, dice que Jesús llamó a los que Él quiso, no vio en ellos la capacidad que tenían. Tengo la seguridad que fuera de lo que Jesús llamó, desde el punto de vista humano, había gente con mayores capacidades y virtudes. Ejemplo, un José de Arimatea, un Saqueo, un Nicodemo, ¿por qué no lo llamó a ellos? Mi pregunta es, si el llamado es por lo que es y por lo que se tiene desde el punto de vista positivo, ¿por qué Jesús no le eligió a ellos? ¿Por qué escogió a gente con menores capacidades y virtudes? Mi respuesta es, que el llamado que Dios hace no depende de la educación cognoscitiva que se tenga, sino de lo que Él, en su designio, quiso llamar. Así de sencillo. Ya, punto. Entonces, señores, ¿cuánto me falta el tiempo allá, hijo? Entonces, mis hijos, ya tenemos claro las causas por las cuales no se debe estar en un ministerio. No se dejen engañar. ¿Ok? Si Dios te exigna y Dios te escoge, ese es Dios quien lo hizo, Dios te... Mire, yo le voy a decir algo. Fuera, fuera, yo lo sé, que fuera de acá, ahora mismo, hay gente con mayores capacidades que las mían. ¿O no? Ah, pero Dios le dio la gana que fuera yo. O sea, Dios quiso que fuera yo. Ajá. Así la vas a coger conmigo. O sea, ¿qué culpa tengo yo que Dios me haya escogido a mí? No tengo culpa de eso. Ah, pero Él quiso que fuera yo. Pero afuera hay mejores gente con mayores capacidades que las mías. Pero yo quiero al negrito, a ese es el que yo quiero. Me escogió a mí, me escogió al chocolate, a mí, al barrio, al malandro, al del barrio, al que no servía para nada, a la mamá de los ratoncitos. Ah, ese es el coñón. Aquí estoy. Ah, que después Dios me prepara. Porque para estar donde yo estoy, necesité un estado de una preparación en todos los aspectos. En todo, hermano, en el orar, en la expresión oral, en todo. Cómo Dios me prepara. Ayer andaba el joven que me fue a buscar al aeropuerto. Jonathan, ¿sí? ¿Dónde está Jonathan? Ok, Jonathan. Y él me hace acordar a mí cuando yo comencé con Jorge. Pero yo le decía a Jonathan, hay gente... Él también está con Jorge. Ah, ok. Bueno. Yo le decía a Jonathan, hay gente que por A o por B son muy buenas personas, tienen un motivo muy correcto en el corazón, todo lo demás, pero por A o por B no pueden andar contigo, tienes que descartarlos como personas que son. En cuanto a un equipo ministerial. Son tus amigos, todo lo demás, como personas no los descarta por en cuanto a estar contigo en el ministerio. Tú sabes que no pueden estar contigo. Que los tienes que descartar. Yo he tenido que... De gentes que andan conmigo, he tenido que decirle, mira, tú no trabajas más conmigo. ¿Cuántos años tienes tú conmigo en el ministerio? Tengo tres años, maestro. Yo te voy a dar tu arreglo, te voy a dar todo. Si tú quieres te liquido, no tengo ningún problema, pues tú no puedes seguir trabajando más conmigo. Pero maestro, no puedes seguir trabajando conmigo. Y te vas. Hay un... ¿Cómo se llama, Jorge? Lo que sacamos en el periódico. Un artículo que voy a sacar acerca de eso. Pronto. Sí, pero el otro. Viene otro. Que tiene que ver que con mucho dolor van a haber gente que vas a tener que separarte de ellas porque no son las personas adecuadas para trabajar contigo, para andar contigo. Personas que tú sabes que tienes que dejarlas, que no puedes seguir con ellas porque no vas a poder trabajar con ellas. Así de sencillo. Y ayer Jonathan conversando y andando conmigo hubo cositas que yo le corregí a él y que él humildemente aceptó. ¿Ya? Que él humildemente aceptó, maestro, lo acepto, es verdad, gracias por la corrección, gracias por enseñarme esas verdades. Si me lo vuelve a hacer, le digo, Jorge, no me mandes a más Jonathan a buscarme en el aeropuerto. ¿Ah, sí? Búscame otro. Ahí no me lo mandes más, búscame. Y yo le daré ahí las razones en por qué. Porque él es su pastor. Tiene que mejorar en esto, en esto. Le he hecho cuatro veces, cinco veces, diez veces, le he reclamado y sigue siendo el mismo. No me lo envíes más, por favor. No quiero que ande conmigo. Así. De sencillo. ¿Por qué? Porque son gentes que no aprenden. En su caso, una sola vez lo he corregido, nada más. Una sola vez. Y yo espero no corregirlo más en lo mismo que lo corregí. Yo creo que él es muy inteligente. Me dio las gracias, maestro. Gracias por su corrección. Acepto la corrección. Créamelo, maestro, que nunca más le voy a fallar en eso. Ese hombre no lo va para nadie en el crecimiento. Va para arriba. Si sigue así, va para arriba. No lo va para nadie. ¿Por qué? Porque aceptó la corrección. Aceptó que es así, maestro. Es verdad. Entonces, yo tuve que aprender muchas cosas. Yo cometí mayores errores que los de él. Pero horrores garrafales cometí yo. Y conmigo trataron, conmigo me dieron. Y hoy soy lo que soy por lo mismo. Porque tuve que aprender a ser lo que soy ahora, pero yo no vengo aprendido del mundo. Pero con toda la torpeza y el estado de delincuencia en el que yo estaba, Dios puso sus ojos para escoger para el ministerio. Dios no buscó gente brillante. No, voy a buscar los magnates. Voy a buscar los reyes, los verdugos, los que saben hablar. No, Dios buscó un torpe para enseñarles a hablar. Buscó uno que no sabía vestir para enseñarles a vestir. O sea, Dios siempre prepara y capacita. Así es Dios. Este es Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarnos allí para después comenzar la otra clase acerca de lo que son las tres etapas del ministerio. Bendiciones, bendiciones. 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 Bendiciones.